De todas las versiones en el multiverso de Constantine, su versión original es la más poderosa. Un hombre capaz de vencer a dioses y demonios. Un hombre incluso capaz de superar a la muerte. La versión original de John Constantine es tal vez una de sus más poderosas. Puede que no sea uno de los magos más inteligentes, uno de los más fuertes o poderosos, pero sin duda es el más astuto. Su astucia lo ha llevado a desafiar el poder de dioses, demonios y criaturas sobrenaturales y salir invicto de todas estas batallas. Incluso sin encantamientos y artefactos mágicos, Constantine es un adversario casi inderrotable. Este hombre pertenece a la línea ancestral de magos de la risa, hechiceros de gran poder que instintivamente montan la ola de sincronicidad, una que les permite fabricar su propia suerte, que les permite estar en el lugar correcto en el momento exacto y que toda desgracia que pueda caer sobre ellos tienda a caer sobre alguien más en su lugar. Con semejante habilidad, Constantine no ha solo tenido la fortuna de ganar millones y evitar ser lastimado en combate. También le ha permitido rehacer el campo de batalla a su favor e incluso burlar a demonios que vienen por su alma. La sangre de este hombre se encuentra manchada con un toque demoníaco. A través de sus venas corre la sangre del demonio Nergal. Esta le ha dado propiedades curativas y ha retrasado su envejecimiento, además de permitirle realizar hechizos sin pagar un precio y tolerar niveles de magia que el cuerpo humano no está diseñado para soportar. Pero incluso si todo esto fuera superado, Constantine es esencialmente inmortal. En un punto de su vida con cáncer de pulmón sería diagnosticado. Y no listo para enfrentar su muerte, John formularía un plan donde invocaría a dos señores del infierno para ofrecerles a cada uno de ellos su alma. Luego abriría sus muñecas con una cuchilla y dejaría que la sangre virtiera hasta que su final llegaría. En ese momento sería visitado por el primer caído, por Lucifer, que vendría a reclamar su alma, pero así mismo lo harían los otros señores del infierno. Ninguno de ellos se encontraría dispuesto a renunciar al alma de Constantine y sabiendo muy bien que esto desataría una guerra en el infierno, removerían el cáncer del infame Mako y se asegurarían que su muerte no llegara para evitar que una guerra en el infierno fuera liberada. Pero las habilidades que innatamente hacen parte de su cuerpo no opacan sus habilidades en las artes místicas. Con su poder ha podido viajar a través del tiempo y dimensiones, ha tenido la osadía incluso de arrebatar la magia de otros hechiceros y tomarlas para sí mismo. Y ha hecho que los ataques de su oponente queden en dimensiones de bolsillo, para no recibirlos. Con sus encantamientos, Constantine ha podido capturar a dioses, ángeles e incluso al Phantom Stranger. Ha terminado la vida del dios Naboo solamente utilizando una ilusión y ha sido capaz de exorcizar del cuerpo de un mortal a la misma diosa de la magia, a Hecate. Este hombre ha escapado de los golpes del Spectre e incluso ha escapado del mismo infierno. Y en batallas con seres de gran poder, ha sido capaz de arrancar con sus propias manos la columna del demonio Nergal, en capacitar a Swampson, desconectándolo del verde. Constantine es dueño y tiene completo control de la House of Mystery, un lugar que ha sobrevivido a la destrucción del mismo universo y se encuentra llena de artefactos mágicos. Y cualquier persona que haya aceptado una invitación a esta casa puede ser invocado para combatir a favor de Constantine. Todas estas hazañas y habilidades lo hacen uno de los hechiceros más formidables y poderosos en todo el multiverso. Y de esta forma damos inicio al maratón de las 5 versiones de Constantine. Toda esta semana estaremos subiendo las versiones más poderosas de este personaje y para no perdérselas no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones porque el día de mañana conoceremos a la versión de Constantine con el poder de un dios.